De las seis primeras damas que ha habido en la democracia, es a Begoña Gómez Fernández a quien se le ha visto siempre el plumero y las ganas de estar en la Moncloa. Difícil es olvidar aquel 16 de junio de 2015, cuando Pedro Sánchez era proclamado candidato del PSOE a la presidencia del gobierno, en un escenario presidido por una gigantesca bandera de España. Solo faltaba Marta Sánchez cantando el himno nacional con su ridícula letra. Pero allí estaba Begoña, su esposa, agarrada de su mano, saludando a los enfervorizados partidarios y besándole. Publicidad. In Read Invented by Tales. Desde ese día, se convirtió en la protagonista de la vida política de Pedro, desfilando junto a él por la alfombra azul en el Teatro Campo Amor, de Oviedo, en la gala de los premios Princesa de Asturias. También, en el debate del 1 de diciembre, organizado por el país en el que Sánchez participó junto a Albert Rivera y Pablo Iglesias. Aquel día, a Begoña se le vio de nuevo el plumero de su ambición sin límites, convirtiéndose en la auténtica protagonista, gesticulando ante las cámaras de televisión con inequívocos signos de victoria. Era la imagen americana de la primera dama. En aquellos días, presumía ante sus amigas de lo atareada que estaría cuando su marido llegara a la presidencia. Ahora que Pedro se convierte en presidente, ella será la séptima primera dama de la Moncloa, después de Amparo, una mujer muy religiosa, Pilar, pasión por la cultura, Carmen, una mujer comprometida, Ana, una chica de derechas impetuosa y competitiva, Sonsoles, fobia social con privilegios, y Elvira, el valor de la discreción, cada vez que se especula sobre un cambio presidencial, recurro a María de los Ángeles López de Celis, autora de ese interesantísimo libro Las damas de la Moncloa. Es pasa 2013. Se trata de la historia de todas las first ladies a las que ha conocido durante los 32 años al frente de la Secretaría de los Presidentes de la Democracia. Begoña, al igual que todas las que le puedan suceder si se convierte en lo que le ha quitado el sueño desde hace tiempo, no debe olvidar las sabias palabras de María de los Ángeles sobre las primeras damas, mujeres que se mueven en un espacio limpio, en una dimensión intermedia en la que no son nada pero se les exige mucho. La ausencia pública de la esposa del señor presidente no significa que ella no esté ahí. En cualquier caso todas las primeras damas de la Moncloa han sido censuradas y elevadas a los altares a partes iguales, pero muy pocos intentaron comprenderlas. Begoña debe saber que, como dice la autora, habrá un antes y un después de ese día de y hora h en las que atraviese, junto a su familia, la verja del Palacio de la Moncloa. En ese momento, se cerrará tras de sí dejando al otro lado, aparcado sin edíe, intenciones y proyectos, sueños, deseos y legítimas ambiciones. Pedro se lo prometió. Promesa cumplida. Ahí, ese guiño de complicidad tras la votación a su esposa en la tribuna de invitados. Lo hemos conseguido, Julio. Agonista, gesticulando ante las cámaras de televisión con inequívocos signos de victoria. Era la imagen americana de la primera dama. En aquellos días, presumía ante sus amigas de lo atareada que estaría cuando su marido llegara a la presidencia. Ahora que Pedro se convierte en presidente, ella será la séptima primera dama de la Moncloa, después de Amparo, una mujer muy religiosa, Pilar, pasión por la cultura, Carmen, una mujer comprometida, Ana, una chica de derechas impetuosa y competitiva, solo debe olvidar las sabias palabras de María de los Ángeles sobre las primeras damas, mujeres que se mueven en un espacio limpio, en una dimensión intermedia en la que no son nada pero se les exige mucho. La ausencia pública de la esposa del señor presidente no significa que ella no esté ahí. En cualquier caso todas las primeras damas de la Moncloa han sido censuradas y elevadas a los altares a partes iguales, pero muy pocos intentaron comprenderlas. Begoña debe saber que, como dice la autora, habrá un antes y un después de ese día de y hora H en las que atraviese, con soles, fobia social con privilegios, y Elvira, el valor de la discreción, cada vez que se especula sobre un cambio presidencial, recurro a María de los Ángeles López de Celis, autora de ese interesantísimo libro Las damas de la Moncloa. Es pasa 2013. Se trata de la historia de todas las first ladies a las que ha conocido durante los 32 años al frente de la Secretaría de los Presidentes de la Democracia. Begoña, al igual que todas las que le puedan suceder si se convierte en lo que le ha quitado el sueño desde hace tiempo, de las seis primeras damas que ha habido en la democracia, es a Begoña Gómez Fernández a quien se le ha visto siempre el plumero y las ganas de estar en la Moncloa. Difícil es olvidar aquel 16 de junio de 2015, cuando Pedro Sánchez era proclamado candidato del PSOE a la presidencia del gobierno, en un escenario presidido por una gigantesca bandera de España. Solo faltaba Marta Sánchez cantando el himno nacional con su ridícula letra. Pero allí estaba Begoña, su esposa, agarrada de su mano, saludando a los enfervorizados partidarios y besándole. Publicidad. In Red Invented by Tales. Desde ese día, se convirtió en la protagonista de la vida política de Pedro, desfilando junto a él por la alfombra azul en el Teatro Campoamor, de Oviedo, en la gala de los premios Princesa de Asturias. También, en el debate del 1 de diciembre, organizado por el país en el que Sánchez participó junto a Albert Rivera y Pablo Iglesias. Aquel día, a Begoña se le vio de nuevo el plumero de su ambición sin límites, convirtiéndose en la auténtica protagonista.